Hola, hoy les traigo pues lo que vendría a ser otro video sobre el juego minecraft Dirán, bueno pero hace dos videos tuviste una peca de minecraft Si, pero esta es la actualización, la versión 0.15.0 Y no la iba a traer porque las anteriores versiones son casi parecidas Pero esta es un gran cambio para minecraft en tanto aspecto y las cosas que trae Y pues por eso decidí traerlo, simplemente es por eso Bueno, en la descripción les dejaré dos links Uno que es el APK normal con los personajes desbloqueados Y el otro simplemente con lo que pues vendría a ser este Un minecraft con vida infinita Y se preguntarán, bueno porque no lo trajiste Simplemente que les mostraré lo que vendría a ser este minecraft normal El que te mueres en supervivencia El otro APK es de supervivencia pero no te puedes morir porque tienes la vida infinita Pero este APK tiene un defecto que a veces cuando estás generando el mundo Se te cierra minecraft y entras y así tienes que estar Y a veces te agarro y a veces no y pues mejor digo Les dejaré las dos opciones para los que ustedes gusten Y ustedes opinen Yo pues les traigo el normal para que quede pues mejor el video en sí Igual se los voy a mostrar para que vean que sirve y todo eso Se los descargarán el link en la descripción Como os repito tendrán dos Serán asos por orden de archivos Y una vez ya descargado el APK simplemente lo instalan normalmente Ojo que si tienes la versión anterior pues eliminala e instala esta Solo no elimines los archivos porque se va a perder tu mundo Una vez aclarado eso cerramos todo esto y procedemos a abrir el juego Como podemos observar yo pues ya lo estuve utilizando un poco Solo en algunas cosas Como pueden ver pueden escoger ustedes su skin La verdad es un gran cambio Opciones Pueden incluso administrar los paths de textura Pueden agregar uno creo Creo que no lo pueden agregar pero pueden pues comprar los que ya trae Y entre otras cosas Trae mas configuraciones Los skins Jugar Vamos a crear un mundo Y pues en esa parte el otro APK Se cerraba automáticamente Se me sacaba del Minecraft Y por el simple hecho es por eso Como pueden ver ese sirve perfectamente bien Y por eso les traigo esta APK De todas formas tendrán las dos opciones En el link Abajo en la descripción Y como repito Otra vez lo que voy a hacer En el otro APK tienen vida infinita Supervivencia Y pues no van a morir Te puedes estar ahogando y Vas a seguir vivo Y dirán Bueno José y que chiste tiene Bueno a algunos les gusta hacer trampa Si no me lo digan en los comentarios Para los que les gusta hacer trampa Pues y así Estará abajo en la descripción Pero repito también A veces se les cierra cuando esta cargando Y a veces no A veces corre normal Y todo al full Pero de todas formas les traigo las dos opciones Y este no En este si te mueres No Este es como el normal Y pues eso ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Y no olviden Sígueme en mis redes sociales Tanto como les gustó el video O no Denle un like Si les gusta que suba juegos así modificados O si Pues denle un like Si llegamos a los 5 likes O más Subiré otro juego Y si les gusta aplicaciones random Como Hubo una etapa que lo empezó a subir Que les decía Modificaciones Totalmente pues gratis De la Play Store Igual pueden Pueden ponerlo en los comentarios Si les gusta que suba este tipo O simplemente juegos La verdad a mi me gustaría subir más variedad al canal Porque pues siento que también les gusta a ustedes Y no simplemente juegos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y seguirme en mis redes sociales Nos vemos hasta un próximo video Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!